Meoni es radical, lo veo muy incómodo en este espacio, porque vos sabés que este espacio lo encabeza Alberto Fernández y Cristina Fernández, y bueno, y sabemos la historia de Mario Meoni. Y por ahí, yo siempre digo, en su momento, el 14 de marzo, personalmente, mirándolo a los ojos, le pedí al intendente actual, Pablo Petreca, que hagamos una campaña limpia, que somos jóvenes, que tenemos que demostrar que los políticos no nos tenemos que andar peleando con chicanas. Y le pedí esa campaña limpia porque habían sucedido varias cuestiones que creo que me han ensuciado, que no tenían nada que ver, que tenía unos lotes con yuyos altos. Bueno, por ahí para la gente que nos escucha son pavadas, pero realmente ensucia a uno, ensucia a mi familia. Y ahora estamos, no sé, soy víctima de otras campañas, como por ejemplo, que me gustaría si me das el espacio para aclararlo. Por ejemplo, comentarios que me han llegado de vecinos preocupados, que me han parado en la calle y me han preguntado si es verdad que yo, si asumo como intendenta, voy a sacar a Jira de la ciudad. Es totalmente falso. En estos días me estoy juntando con el intendente de Jira porque queremos reforzar los esfuerzos para que la ciudad se vea más linda. Eso hay que sentarse y charlar el convenio que tiene desde hace años a Jira en la ciudad. Y otro tema también que me preocupa porque tiene que ver con parte de mi propuesta, es que se está corriendo el rumor que yo, si asumo como intendenta, voy a sacarles los lotes a la gente que por ahí no tiene los papeles al día. Falso. Totalmente mentira. Son chicanas de los distintos espacios políticos, lamentablemente que veo que no saben competir limpiamente. De ninguna manera. Por el contrario. Vamos a regularizar a la gente que tiene lotes sin papeles. Hay que regularizarlos. Y parte de mi plan de viviendas, que es urgente para Junín, porque Junín tiene un déficit habitacional grave desde hace varios años, no es de ahora. El plan de viviendas justamente significa crear lotes, o sea, darle valor a los lotes baldíos, llevarles los servicios, llevarles el gas, la luz, el cordón cuneta, el asfalto. Se trata de eso. Nada que ver... Yo le pido a la gente que me está escuchando que no se deje llevar por los rumores. A mí me encuentran en cualquier esquina, en las redes sociales. Tenemos el local en calle 25 de mayo 185, que pregunte, que no se deje llevar por estos rumores que realmente ensucian a uno, ensucian a nuestro trabajo. Y queremos que los políticos debatamos de política y de propuestas.